Alta reina del carmenio, vení cristianos a venerar. Celebremos las pinesas de su afecto maternal. Canta, canta la armerita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmenio. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. Canta, canta carmelita a tu madre celestial, a la reina del amor del carmenio. A la estrella de los mares, Virgen Madre singular. El apostolado del rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de julio, mes de nuestra madre del carmen, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecilla del día, vamos juntos en familia a honrar a María, reina y hermosura del carmenio. A todos los que en este día cumplen años, celebran su santo o su aniversario de bodas, ordenación episcopal, sacerdotal, diaconal o profesión religiosa, les deseamos que pasen un feliz día en el Señor y su madre. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Soberana Emperatriz de cielos y tierra, Dulcísima Madre del Carmelo, a vos recurre en este mes de julio mi pequeñez y mi nada, implorando vuestra poderosa protección. Oh Madre de mi alma, vos que a los que visten el santo escapulario habéis favorecido singularísimamente, reconciliándolos con vuestro Hijo Santísimo y mi adorable Redentor. Oíd mis ruegos y concededme el aumento de mi fe, el aliento de mi esperanza, el fervor de mi caridad, la perfección en todas las virtudes, la gracia especial que solicito de vuestro maternal corazón. Amén. Dios, que salve María, déjame bella amor, salve estreanza mía, salve la verdad de amor. Día décimo tercero Santísima Virgen del Carmen, si no hay gloria ni puede haber honra igual a la honra y gloria de vuestros humildes siervos y esclavos, ¿qué gloria, qué honra serán comparables a la de aquellos a quienes condecoráis además con el título de hijos vuestros? Haced, Benignísima Madre, que no se borre jamás de nuestros corazones vuestra memoria, para que os amemos siempre y siempre os sirvamos con afecto verdaderamente filial. La Santísima Virgen del Carmen y el fin del hombre Lo único que nos puede librar del infierno en que ayer meditábamos con Santa Teresa de Jesús es no apartarnos jamás, mediante los auxilios y eficaz protección del Carmen, del fin para el cual hemos sido creados. ¿Y para qué fin hemos sido creados? Dios nos ha creado, dice San Ignacio, para que le sirvamos y mediante esto salvar nuestra alma. De manera que si le servimos, nos salvamos y vamos al cielo, pero si no le servimos, nos condenamos y vamos al infierno. No se da término medio entre estos dos extremos. Este para siempre, para siempre, hizo a Santa Teresa de Jesús tanta y tan profunda impresión cuando lo meditaba que desde muy niña se determinó a ser toda de Dios. Y para más llevar adelante esta cristiana determinación, sabía tener presente en todos los asuntos de la vida que todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. ¿Cómo he servido a Dios en el tiempo pasado? ¿Cómo pienso servirle de ahora en adelante? Ejemplo del día. Un peregrino de Compostela San Franco de Sena, un carmelita, fue en su juventud y hasta que se convirtió un gran pecador. Entre otros vicios, le dominaba el del juego, por el que sentía una pasión alocada. La Virgen del Carmen, llena de misericordia con los pecadores, se compadeció de él, le alcanzó la vocación de carmelita y el que su entendimiento se penetrase del fin para el que había sido creado. Del todo arrepentido y lloroso, hizo una confesión general y fue en peregrinación devota y penitente a visitar a la misma Virgen del Carmen en el monte Carmelo y después a Santiago de Compostela, donde entre las reliquias de aquella santa basílica se venera su callado de peregrino. Hizo mucha y dura penitencia. Cierto día en que se vio reciamente acometido por las instiaciones de la lujuria, cuando a fuerza de resistir ya no podía más, se lanzó sobre un zarzal y se revolcó entre las espinas. Y como a pesar de tanto tormento y verse todo ensangrentado y desnudo en pleno invierno, no del todo le dejase la tentación, así como estaba, se tiró a un estanque de agua helada, quedando plenamente victorioso del demonio y de la carne. La Virgen del Carmen se le apareció mostrándole como impremio el hábito de la orden, mandándole que lo recibiese. Se le apareció también nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de la cual desprendió un brazo para abrazarlo, tal como lo hizo en otro tiempo con San Francisco de Asís. Y le dijo, Mira Franco, cuánto es lo que he padecido por el hombre que a tantos tormentos se muestra tan duro y tan desagradecido. El ave cantemos, cantemos el ave, rosa del carmelo, rosa del carmelo, perfúmanos en el alma y cuerpo para que seamos buen olor de Cristo en medio de nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estrella del mar, conduce nuestra barquilla en la noche oscura del destierro hacia las playas luminosas de la patria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina del cielo, que un día junto a ti, gocemos en la eternidad, y proclamemos la grandeza del Señor, porque el poderoso hizo en ti maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezando a diario rezar, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Jaculatoria, Madre mía del Carmen, grabad en mi corazón, la virtud de la humildad. Florecilla, por amor a la Virgen del Carmen, no empezar cosa alguna, sin invocar antes, el nombre de María. Víjate el Padre de Dios, Padre de Dios, madre de Dios, Madre mía, que cruza monjes, hijos, oye cantarte amor. Oración final Santa Madre mía, excelsa Señora, Sagrada Virgen del Monte Carmelo, tú que con el infinito amor de Madre que a cada instante nos demuestras, acoge benigna nuestras oraciones y preséntalas por tu divina mediación a Dios nuestro Señor, para que infunda en nosotros su gracia, nos dé fortaleza para combatir las malas tentaciones y llenos de arrepentimiento de nuestras inmensas culpas, nos haga dignos del hermoso perdón y bendecirle y alabarle por toda una eternidad. Amén. En los peligros, su cariño maternal, canta, canta Carmelita, a tu Madre Celestial, a la Reina del Amor por el Carmelo, a la Estrella de los Mares, Virgen Madre Singular. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio mes de julio, mes de nuestra Madre del Carmen, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecilla del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Peyton, familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima del Carmen.